¿Cómo eliminar instantáneamente nuestro temor a vender nuestra oportunidad de negocio? ¿Vender nos hace sentir extraños? ¿Nuestros amigos odian cuando les decimos que estamos tratando de hacer dinero con ellos? ¿Nos sentimos avergonzados cuando las personas se muestran escépticas de nuestras afirmaciones? ¿Sentimos que estamos imponiendo nuestras soluciones a personas que no quieren comprar? Sí, puede ponerse peor que esto, pero solucionemos el problema. Al simplemente cambiar como pensamos, podemos instantáneamente eliminar nuestro miedo sobre vender y toda la retroalimentación negativa de la compañía. Deja de ver tu presentación de negocio como una batalla de ganar-perder, una batalla de vida o muerte o una competencia de que el que gana se queda con todo. En vez de eso, veamos diferente a nuestro negocio. Digamos, mi trabajo es ofrecer una opción más para la vida de las personas. Es todo, no sabemos lo que está ocurriendo en sus vidas, no sabemos si hoy es un buen día o si estuvo repleto de drama. Depende de las personas que contactamos decidir si nuestra oportunidad de negocio podría ayudarlos ahora, en el futuro o nunca. Ahora, no tenemos que vender, no tenemos que convencer y no tenemos que hacer sentir incómodas a las personas. Con este nuevo punto de vista sobre nuestro papel en agregar una opción más dentro de la vida de nuestro prospecto, no sufriremos rechazos ni malos sentimientos. Ahora podemos compartir nuestra oportunidad, productos y servicios sin estrés y sin motivos ocultos. Tener motivos ocultos asusta a las personas y crea un muro de resistencia. Esta nueva forma de pensar alivia la presión de nuestros contactos también. No hay nada que ellos puedan rechazar, no estaremos diciéndoles qué hacer ni tratando de tomar decisiones por ellos, estaremos agregando valor en sus vidas. ¿Cómo? Al darles una opción más que puedan tomar ahora, en el futuro o nunca. Así que la próxima vez que hablemos con un prospecto sobre nuestro negocio y sintamos un poco de alejamiento o resistencia, podemos decir esto. Tienes muchas opciones en tu vida. Déjame agregar una opción más, así tendrás una opción adicional cuando llegue el momento de resolver tu problema. Ahora, eso es educado. Muchas personas ya quieren lo que ofrecemos. ¿Qué tal si damos un paso atrás y pensamos? Casi todos quieren los beneficios de nuestro negocio y productos. Todo lo que debemos hacer es dejar de hablar cuando los prospectos quieren nuestro negocio o productos. Interesante, ¿no es así? Piensa en ello. Las personas ya desean lo que ofrecemos. Digamos que ofrecemos productos para la salud. Bien, ¿la persona quiere vivir más felices, con más energía o se quieren sentir miserables todo el tiempo? Sí, ya quieren lo que ofrecemos. Tal vez ofrecemos productos para que la piel luzca más joven. Bien, ¿las personas quieren lucir más jóvenes y radiantes o quieren lucir avejentadas y arrugadas? O tal vez ofrecemos viajes con descuento. Bueno, ¿las personas quieren viajar con tarifas de descuento grupal y ahorrar dinero o quieren seguir pagando precios altos y tener menos dinero para las compras cuando lleguen a sus destinos? ¿Ofrecemos servicios básicos menos costosos? Bien, ¿las personas quieren ahorrar dinero en sus facturas de servicio y usar ese dinero para más lujos en sus vidas? ¿O quieren pagar más que sus vecinos por los mismos servicios? Es verdad, nuestros prospectos ya están interesados. Nuestro trabajo no es convencerlos. Nuestro trabajo es evitar hablar mientras ellos quieren comprar nuestros productos o ingresar a nuestra oportunidad. En lugar de convertirnos en vendedores, debemos ser anti-ventas. Ahora, ese es un pensamiento refrescante, sin estrés, sin convencer, solo una conversación honesta con personas que quieren lo que tenemos que ofrecer. ¿Eres tímido? Bienvenido al club. ¿Temeroso de hablar con extraños? ¿Aterrado de lo que puedan decir? Esto es normal debido a que tenemos sentimientos. Todo mundo odia el rechazo y los juicios de las demás personas. Nuestro miedo interno de hablar con personas crece cuando tenemos motivos ocultos o algo para vender. Para reducir nuestro miedo interno, usaremos lo que hemos aprendido hasta el momento. Número 1. Consideramos que hablar de nuestra oportunidad es agregar una opción más a la vida de las personas. Número 2. Nuestras conversaciones con prospectos no son una batalla ganar-perder. Nosotros simplemente transferimos el mensaje dentro de nuestra mente a la de ellos. Número 3. Muchas personas ya quieren lo que ofrecemos. ¿Te sientes mejor? ¿Qué ocurre cuando hablamos con personas cuando no estamos en búsqueda de prospectos? La conversación es fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos motivos ocultos y no estamos tratando de vender. Este tipo de conversación es fácil. Estamos relajados. Estamos dando. Estamos ayudando. Estamos interesados en la persona y se siente normal. Lo opuesto ocurre cuando tenemos motivos ocultos y tratamos de convencer a las personas para que entren a nuestros negocios o compren nuestros productos. Nos sentimos temerosos por dentro. ¿Por qué? Porque no tenemos su mejor interés en nuestro corazón. Estamos pensando más sobre nuestros motivos ocultos que en ayudarles. Aquí hay un consejo. Cuando visitamos a alguien que podría convertirse en cliente, construimos confianza y afinidad al hacer preguntas. Los introvertidos son geniales en esto. La ventaja del introvertido. Aquí está una razón por la que no conseguimos prospectos nuevos fácilmente. Margaret Miller dijo, La mayoría de las conversaciones son simplemente monólogos ejecutados en presencia de un testigo. Ouch. Pero es cierto. La mayoría de las personas, ya sea que estén hablando o esperando su oportunidad de decir lo que tienen en la mente, no están escuchando. Están tratando de pensar en qué decir cuando nos callemos y les demos oportunidad de hablar de nuevo. Así que piensa en ello. Cuando estamos hablando, nadie está escuchando. ¿Cuál es el punto de hablar si nadie nos está escuchando? ¿Quién es más agradable para las personas? ¿Alguien que habla o alguien que escucha? Los introvertidos son geniales. Rara vez interrumpen las conversaciones. Escuchan silenciosos mientras las personas hablan y hablan y hablan. A las personas les encantan los introvertidos. Finalmente, alguien que los escucha. El propósito de los negocios es resolver problemas. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el problema de nuestros prospectos si no los escuchamos? La mayoría de las personas nos comprará si sienten que comprendemos sus problemas. Las personas que escuchan tienen una ventaja. Quienes hablan y presentan datos sin cesar, ventajas y beneficios, pueden perder la imagen completa. No pueden saber o comprender los problemas que tienen su posible prospecto porque estuvieron hablando todo el tiempo. Cuatro maneras de convertirnos en mejores escuchas ahora mismo. Número uno. Cuando seamos interrumpidos debemos dejar de hablar. De nada sirve hablar si nadie está escuchando. Número dos. Si nuestro interlocutor luce como que quiere hablar, debemos dejar de hablar. No pueden estar escuchando si están tratando de organizar lo que quieren decir a continuación. Deja de hablar a prospectos potenciales. Habla con prospectos potenciales. Deberíamos estar teniendo conversaciones sobre sus problemas. No queremos ser una conferencia de un solo sentido acerca de los grandes beneficios de nuestra oportunidad. Número cuatro. Haz lo que hacen los introvertidos. Haz muchas preguntas para que las personas puedan hablar. Esto nos da la oportunidad de comprender sus problemas. Pero los introvertidos tienen una desventaja grande. No tienen suficientes personas con quien hablar. Solucionemos eso ahora. ¿Cómo? Conociendo gente nueva en persona. Sin motivos ocultos. Solo muestra interés en ellos. Podemos construir un grupo enorme de amigos y conocidos. Luego, cuando sea apropiado, podemos mencionar nuestra oportunidad. Estas personas serán amigos reales, no condicionados. No estamos haciendo nuevas amistades solo por la oportunidad de vender nuestra oportunidad. Estamos haciendo nuevos amigos. Simplemente para tener nuevos amigos. Algunos nuevos amigos nos preguntarán sobre nuestro negocio o nos darán permiso de hablar sobre ello. Seguro. Pero eso no es un requisito para que sean amigos nuestros. Nadie quiere ser un amigo condicional que se quede en el olvido porque no calificó como cliente. Esa es una mala y egoísta meta de nuestra parte. Conociendo nuevas personas. Las personas nuevas están en todas partes, pero ¿qué tipo de personas deberíamos de estar buscando? ¿Personas que quieren salir adelante en sus vidas o personas que están contentas sin motivación por cambiar? Encontraremos que las personas que quieren salir adelante en sus vidas son más divertidos, con mentes más abiertas y hacen amigos geniales. Aquí hay alguna sugerencia de dónde y cómo conocer personas nuevas, inclusive si somos tímidos. Número 1. Únete a Toastmaster. Es un lugar genial para conocer personas motivadas. Como bono, las habilidades de hablar en público que aprenderemos nos ayudarán a superar nuestro miedo de hablar con personas. Número 2. Asiste a eventos gratuitos de redes en tu área. Reunirse en personas siempre es popular. Los humanos están diseñados para conectarse con otros. Todos comparten sus tarjetas de presentación, pero nosotros seremos listos. En lugar de conocer y coleccionar tarjetas de presentación de 40 personas, construiremos nuevas relaciones con dos o tres personas en cada evento. Queremos amistades, no tarjetas. Número 3. Asiste a talleres y clases educativas gratuitas. Haz amistad entre los asistentes. También ellos quieren salir adelante en sus vidas. Número 4. Únete a un club de salud de bajo costo. Ejercítate y ponte en forma. Conoce a otras personas que quieren hacer lo mismo. Número 5. Únete a maratones. Estas personas disfrutan del contacto social con personas que piensan similar. Número 6. Pide prestado a un perro. Sácalo a pasear. Conoce y relaciónate con otros dueños de perros. Y como bono adicional, haremos ejercicios. Los bebés son todavía mejores para despertar conversaciones con desconocidos, pero son más difíciles de conseguir prestados. Número 7. Mantén una breve conversación con un amigo en redes sociales. Podríamos encontrar que tenemos mucho en común. Número 8. Acepta una invitación a una fiesta o evento. Comienza en pequeño al llegar y párate contra la pared. Mientras nos sentimos más confiados, podremos hablar con las demás personas tímidas que están a nuestro lado en la pared. Número 9. Comienza un nuevo pasatiempo. Podríamos aprender campismo, navegar en velero o tal vez un nuevo idioma. Número 10. Revisa la lista con las actividades divertidas del fin de semana, publicada en el diario local o en línea. Este tipo de actividades atraen personas. Número 11. Asiste a un curso nocturno gratuito o de bajo costo sobre negocios o ventas. ¿Tienes la idea? Debemos hacernos la pregunta correcta. En lugar de preguntarnos, ¿por qué no puedo conocer nuevas personas? Preguntémonos, ¿cómo puedo conocer nuevas personas? Todos pueden encontrar al menos una manera de conocer personas nuevas que sea cómoda. Solo estamos comenzando y con un poco de tiempo tendremos muchos amigos. Algunos serán socios. Otros serán clientes. Algunos no. Algunos nos referirán con otros que quieran nuestro negocio o productos. Algunos no. Pero las noticias geniales son que todos serán nuestros amigos. Así que no debemos sentirnos mal si somos tímidos y no tenemos mucha influencia con las personas todavía. Conoce nuevas personas. Trata de ser de ayuda. Con el tiempo tendremos una lista gigante de personas que nos respetan. Lo peor y lo mejor. Lo peor que puede ocurrir es que terminemos con muchos amigos geniales. Lo mejor que puede ocurrir es que conocer personas se convierte en algo más cómodo y natural para nosotros. Nos daremos cuenta de que la mayoría de las personas también son tímidas. Aprecian que demos el primer paso. Así que sal y relaciónate, diviértete, aprende muchas cosas nuevas, haz nuevas amistades y mira lo que sucede en los siguientes 30 días. Y finalmente, si las personas no tienen un problema, entonces no tenemos una solución. Solo seremos vendedores irritantes que presionan con nuestros motivos ocultos. Vender se trata de resolver problemas, no de empujar soluciones. Esto nos hace preguntar más y escuchar con más atención. A las personas les encanta. La única razón por la que las personas entrarán con nosotros a nuestro negocio es porque tienen un problema y creen que comprendemos ese problema y nuestro negocio puede resolverlo junto con nosotros. Tenemos un regalo para ti en la descripción de este video. Revisa detalladamente la descripción. Te deseamos mucho éxito en tu negocio. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero o la primera en recibir todo el nuevo contenido que subiremos diariamente. ¡Gracias por ver el video!